Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, un canal especializado en lo relacionado a videovigilancia. Vamos a realizar algunos videos con respecto o con la finalidad de cómo poder colocar una cámara, ya sea IP, PTZ, utilizando un panel solar. Muchas veces puedes tener la necesidad de colocar en un lugar distante donde no hay fluido eléctrico, energía eléctrica. Entonces tú tienes que ver la forma como lo puedes darle energía, en este caso va a ser una energía fotovoltaña. En esta oportunidad vamos a compartir un tema muy importante que es con respecto al ángulo, al ángulo de inclinación que debe de tener tu panel. Tú compras el panel y no sabes qué dirección darle, norte, sur, este, oeste y qué ángulo debes de ponerle. ¿Qué es lo que tienes que tomar en cuenta? El ángulo y el sentido, norte, sur, este, oeste. Vamos a correr unas pequeñas láminas y después utilizamos una herramienta. Tenemos la latitud norte, latitud sur, tenemos la línea Ecuador y tenemos también esta otra línea. Nosotros estamos en esta oportunidad, es en Ecuador, cuya latitud es prácticamente casi cero. Entonces, cuando tú tienes un panel solar y lo vas a colocar, tienes que saber en qué parte del mundo te encuentras. Puedes estar en el norte, trópico sur, o latitud norte, o latitud sur. Supamos que estés aquí, en Estados Unidos. El sol pasa por el medio prácticamente, entonces tú tienes que colocar el panel solar dirección sur. Si estás en el sur, tienes que poner el panel a la dirección norte, de igual forma aquí. Cuando te encuentras, ya sea en Ecuador, Colombia, Perú, son latitud cero prácticamente. El ángulo de inclinación es mínimo, por ejemplo, 15 grados, 12 grados, etc. Prácticamente lo vas a poner en forma horizontal. Aquí tenemos, tenemos la línea de Ecuador, o tenemos la latitud, tenemos norte, la parte del este, etc. Entonces, tú tienes que saber, es principalmente en qué país te encuentras, y fíjate por dónde pasa la línea de Ecuador, lo que es la latitud. Y con eso, tú te vas a dar cuenta, si la tienes que orientarle, es hacia el norte o hacia el sur. Si estás en Argentina, el panel solar tienes que ponerlo hacia el norte. Si estás en México, lo vas a poner, colocar hacia el sur. ¿Qué es lo que te quiero indicar? En pocas palabras, tú sabes, actualmente hay muchas herramientas o aplicaciones que las puedes descargar en el celular, que te van a decir cuál es tu latitud en el sitio donde estás, el sitio donde vas a colocar el panel solar. Entonces, si estás entre 0 y 15, es el tamaño de Ecuador, Colombia, Perú, ¿verdad? Tienes un ángulo, tienes que colocar un ángulo de inclinación de 15 grados. 15 grados, o sea, que es 90, 45, etc. Si estás de 15 a 25, la misma latitud. Si estás 25 a 30, es la latitud más 5. Por ejemplo, que te digas que estás en una latitud 27, le sumas 5. Si tienes 30 a 35, le sumas 10, etc. Entonces, con esto, tú ya sabes qué tipo de latitud tienes y qué orientación o qué dirección tienes que colocar lo norte, sur, este, hueste. Por ejemplo, yo estoy en Ecuador, ya sea en Google Maps, te va a decir cuál es la latitud que tengo yo aquí en el Ecuador. Y como mi mapa dice que estoy en la latitud 2, yo máximo de puedo poner es 15 grados. Buscando, igual que ustedes me encontraron, existen algunas herramientas Google Play, me gustó mucho esta. Te la puedes descargar, te la puedes instalar y aquí, donde te dice la ubicación del panel solar. Tú te la descargas, tú apuntas y él te va, cuando ya está seteado, cuando está bien, ya sea el ángulo y la dirección, él te va a pintar. Entonces, con eso tú ya puedes tener una referencia muy exacta. Llegas al momento, no sabes si pones a la derecha, a la izquierda, subes, bajas, entonces no es al ojo. Entonces, ya existen aplicaciones que te la puedes descargar en el celular, que te va a dar la orientación exacta, tanto en grados como en dirección. Aquí les comparto, como siempre, mi sitio web, que constantemente estoy poniendo herramientas, utilidades, principalmente y exclusivamente para las personas que se dedican o les gusta el tema de la videovigilancia. La puedes, espero que visites, te descargues herramientas, firmware, CMS, software, etc. Espero que les haya gustado esta pequeña entrega, muy importante. Voy a ver si hago el día de hoy otro más para compartir con ustedes y poco a poco ir, cuyo finalidad es colocar una cámara, ya sea IP, por supuesto, con su antena Ubiquiti, con su switch, le colocas el panel solar y todo lo relacionado para poder hacer funcionar con los valores, eso es lo importante, con los valores en base al bateaje o en base a la potencia que van a tener los componentes. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Gracias.